Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de las misiones, digo, de la campaña del Medal of Honor y estamos aquí en la misión esta que nos toca, que es un desierto, joder con el desierto lo que cuesta, madre mía, joder, me aparece pero espectacular, eh, no lo digo yo. Vale, dime que ha sido cosa del juego, por dios, dime que ha sido cosa del juego, vale, sí, porque si no, macho, no sé lo que es peor, ¿sabes?, porque Betuto sabrá ahora a dónde nos meten. De momento esto nos pinta bastante chungo, ya éramos, o sea, es que ahora me estoy acordando que éramos dos batallones, tío, y estamos aquí con otros pringados, yendo balas por todos los lados, ¿sabes?, es donde se ha metido toda la gente, porque madre mía. Adán se espabila, tenemos objetivos en las colinas, deja esa automática. Eh, espabila, dice que no me vibra la pantalla, tú. Eh, ya está, se ha preparado. Esta cobertura no durará, ¿sabes?, pues más vale que no dure, ¿sabes?, es de claro que lo digo. De verdad, vamos a cambiarnos. Nada, uno, dos, 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 uno, dos... Vale, venga, en fin. Aquí ya es que he pintado otra cosa, pues ya es más escasa, ¿sabes?, ya está más fuerte por los lados. Ese me pone el pipa este en medio, a lo mejor me dejan apuntar, ya he sido de primera. Hostias tío. Hostias, para atras, para atras, para atras, para atras, para atras, pero para atras. Hostias, para atras, para atras. Hostias, para atras, para atras. A ver, ¿dónde están los tíos? O sea, es que te pueden disparar desde la rodilla roca. O sea, es que... ¡Madre mía! ¡Puedo que se vayan a la roca! ¡Mátales! ¡No se han ido a la roca! Necesitaríamos un poquito de ayuda, ¿eh? Lo que creo es que había otro flanco por el otro lado. Es lo que creo. Lo hemos dejado en la caja de él. Vale, vale, vale. Ya me he cubierto detrás de unas vallitas, ¿sabes? Como que diría yo... ... justamente... Aquí están todos medios. A ver... No, y me matarán. Joder, macho. Aquí está... es que es espectacular esto. Es una que me ha servido como mucho matar tanto. Ahora que estoy pillando que apuntas y... ...y te cuadra, eh... ...el objetivo. Por mí, ¿dónde está? Mira. No se haces así. A... ...y si no hay ninguno en medio, apuntas para allá... ...y te cuadra... Ahí se viene. A poco a poco. Es que esto es súper complicado, tío. ¡Madre mía! Qué puto stress, chaval. Vamos a ver... Y es que no paran de venir, ¿sabes? Es que dicen... ...no, es que te vienen dos. No, no. Dos mil huevos. Es que te vienen aquí... ...de todos los calibanes del mundo, tío. Madre mía. Pero ya te cuéntate los que llevo. O sea, es que ahora mismo llevo ya... ... simplemente... ...llevaré unos diez o por ahí. Palma, yo creo. Y luego... ...ese punto es que ha sido una de cadáveres ahí. Ah, y la he palmao. O sea, es que tienes que ir donde te marcan, tío. O sea, es que... ...o vas siguiendo las mierdas... ...y ves las explosiones, tío. O nada, eh. O sea, es que... ...es que es... ...es... ...es... ...yo es que lo ocupo. Pues nada. Le mola... ...que veamos... ...como se destruye la casa... ...pues tío. Hay que tragártelo. Ahí está. Aunque haya veinte mil sitios mejores para disparar... ...pues nada. Por aquí... ...no te cuantas... ...la movida de... ...es... ...a ver. Simplemente. Y ahora habrá una granada que también me matará, ¿no? Aquí hay otro de mi sitio, eh. Mejores para disparar, ¿sabes? Este está muy cubierto... ...pero el ángulo... ...que tienen es muy bueno, ¿sabes? Luego encima hay un tío en la ventana... ...que genera lo mismo, eh. ¿Por qué no quieres que dispare entonces? ¿Es que de verdad? Cuidate, contase ahí Joel del juego, tío. Y me han pillado las dos ventanas. ¿Por qué no quieres que dispare? A ver. ¿Es así? ¿Que tengo que disparar por algún lado? Ya está. Otra vez. Aliado... Aliado abatido. Vete a cagar, anda. Dios. Madre mía. Pues nada, pues... ...no sé de... ...por dónde podemos disparar. Será por esta ventana por donde no dejen disparar, digo yo. Madre mía, de verdad. Madre mía. A ver si me cuadra el otro. Madre mía, aquí tengo que estar tan lejos que... ...es que no me lo cuadra. Madre mía. Es que todos los que vienen, tío, de verdad. Madre mía. Es que viene una barbaridad de... ...bastante. Una barbaridad no sea más. No sé lo... ...la cantidad de... ...de... ...que viene de verdad. No te doy cuenta que estamos viendo como reaparecen ahí... ...arriba. Madre mía. Madre mía. No pasa que tenemos una barbaridad de balas, ¿sabes? O debe... ...que me está... ...diendo uno por la izquierda. A ver si me va a dar la... ...la vuelta entera. ...la vuelta. Es que te lo digo de verdad... ...me veo este panorama... ...yo soy sueldo de verdad... ...me tiro para atrás, o sea... ...me enfrento a una montaña entera de... ...de talibanes, ¿sabes? Hay que estar... ...un poquito... ...un poquito tocado de... ...de la cabeza, ¿sabes? ...es que mirad... ...es que el panorama... ...me deja puesto aquí... ...ya... 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 ...támonos. Esta izquierda esta histeria. ¡Lita izquierda nos ha dejado ya! Bien Apuntó Aéreo. ¡Despo Apuntó Aéreo! ¡Cloudeta! Apuntóossing, que irá que ir! ¡Puede! No viene el apoyo aéreo. Se me están disparando de ese lado. ¡Este lado! ¡Inciencia! Seguís disparando... ¡No! ¡Ethere Tá! ¡La agenda de izquierda! ¡Nos ataca! ¡Lita granada... ¡An stranger! ¡Lita cala! Joder, pues yo donde estén los soldados es donde voy, ya como te lo digo, los soldados están aquí, yo estoy aquí, esta vez ya la llevamos más avanzado yo creo. Es que son un huevo, tío. ¡A las tres, acaba con ellos, derecha! ¡Adam, dispara a esos tipos, a las doce! ¡El camión, mierda! ¡Mierda, se mueven! ¡Nos atacan! ¡Muerda! Hostias, 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 hostias. Chico, cárcatelo tú, cárcatelo tú. ¡Ah, qué mal pinta esto! ¡Mal me pinta esto a mí! ¡Qué tío, qué mal pinta! ¡Vale, que me van a petar todo el culo! ¡Ya ves todos los que vienen por ahí! ¿De dónde quieres que le...? ¡Ya se ha puesto en medio, tío, de verdad! Es que siempre igual. ¡Pues cárcatelo tú, tío, de verdad! Ahí te he visto, hombre. ¡Joder! ¡Joder! Bueno, después pinta muy mal, ¿eh? ¡Defante! ¡No tengo policía! ¡Necesito un cargador! ¡Pues yo ya hechese el último cargador, eh! Y no ni un cargador entero. ¡Ya está! Ya a ver, ¿hasta dónde vamos? Yo propongo ir hasta la parte de atrás de la casa. Pues aquí hay la parte de esta que hace como una especie de bache para abajo. ¡No, Dios, es que ya no tengo balas! ¡No tengo munición! ¡Y barra a las nueve! ¡En mis balas antes de morir! ¡No, yo tampoco! ¡Voy por mi izquierda! ¡No! ¡No! ¡No, pues yo no tengo munición! ¿Sabes? ¡Pues espérate que... ...están atacando ellos con el de aire o algo? Vale, pues hemos terminado Otra misión, tío, porque madre mía Aquí es que cada una cuesta No es que diga cada misión No, no, o sea, cada palmo, tío Cada palmo cuesta Es espectacular Madre mía, tío Joder ¿No lo podemos levantar o qué? Que paliza, tío, de verdad Joder, si así que era levantar un poquito la cabeza Y que te petara, o sea, es que era eso Pero madre mía Ha sido complicado, pero no O sea, lo siguiente yo creo Joder Algo que nos cuentan ahora Bravo 16, el perímetro en seguro Que os vaya bien 06, cambiando a Bumbo 270 derecha Eh, Gunfighter 1-1, te queremos ¿A dónde vas? Allá vamos No te vayas Siempre igual, esos chicos estaban a punto de irse al otro mundo y aún así 1-1, no entiendes la mentalidad encerrado No sabe qué nos cuentan ahora Los chicos quieren salir El grupo A o Wolfpack informa de posiciones de mortero en la ballena Listos para alcanzar y atacar los objetivos Gunfighter 6, Bagram, confirmado Vamos hacia la ballena Tiempo Bagram, a 30 segundos Gunfighter 6, recibido Un pack identificó Seguida Páncer en frecuencia de línea de visión Gunfighter 1-1, nos dispara Probamos disparos con las 30 milímetros Gunfighter 6, recibido Dispara a las 30 milímetros Gunfighter 6, Gunfighter 2, 10 segundos para la llegada Comprueba los cohetes Comprueba cohetes Vale, pues voy a cortar aquí este episodio Ya sabré que es favorito si nos vemos en accidente